Luego de más de 10 horas de asedio ininterrumpido, grupos armados, encapuchados, lanzaron artefactos explosivos, entre ellos bombas Molotov, e incendiaron las instalaciones de la Universidad Fermín Toro, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Al respecto, el jefe del Comando Regional de la Guardia Nacional, General Manuel Quevedo, señaló que serán capturados todos los implicados en el suceso, los cuales serían parte de presuntos grupos fascistas de extrema derecha. Los estaremos llevando a la justicia y de la justicia irán a nuestras cárceles, donde tienen que estar estos delincuentes. Por su parte, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de Venezuela, señaló que el presidente Nicolás Maduro tiene una estrategia política de terror y que el único culpable de todos los incidentes en las universidades es el gobierno. Lo que estamos viendo ahorita es un régimen que detiene a personas que pueden ser acusadas de delitos políticos, si es que lo llegasen a cometer, y los manda para espacios de orden penal y espacios de orden de delito común, lo cual tiene como único significado el sembrar el terror. En tanto, el líder estudiantil Juan Requesens, en conferencia de prensa, indicó que esta es una nueva violación de los derechos humanos de todos los ciudadanos en el país. El gobierno da muestra de que tiene muchas intenciones de mantener la represión y mantener la violencia por parte de los cuerpos policiales. Igualmente exhortó a que se realicen las investigaciones pertinentes a fin de que se dé a conocer quiénes son los verdaderos culpables. Yo exhorto, parece un exhorto inútil, pero yo exhorto a que hagan todas las investigaciones que tengan que hacer. Por su parte, Marino Alvarado, director de Provea, organización dedicada a los derechos humanos, lamentó el nuevo incidente y exigió la liberación de todos los detenidos. Principalmente el presidente de la República tiene que colaborar para que estos hechos de violencia en el país no se sucedan. Y una forma de colaborar es exhortar fundamentalmente al Ministerio Público a que cumplan con su responsabilidad. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra. Gracias.